Jep Jem y buenas a todos y bienvenidos a mi canal, soy Daciel y el vídeo de hoy va a ser informativo no va a ser nada jugando un videojuego y va a ser como tal muy cortito ayer no pude subir vídeos, estuve todo el día en el hospital gracias a Kilen por poder comentarlo en Twitter que ya me encontraba en ese sentido mejor y como muchos me habéis preguntado pues mediante la red social estoy bien, ahora mismo estoy bien, me pasé todo el día en urgencias porque estuve un día entero con bastante fiebre, vómitos y malestar general y bueno me pasé todo el día en urgencias haciéndome pruebas y me han salido unas cuantas cosas mal, los análisis de sangre, de orina y en la ecografía pues están más o menos mirando no saben a ciencia cierta que puede ser y estoy bajo un poco de vigilancia médica mañana tengo que volver al médico y no se sabe si lo que tengo es algo de operar o no es que de momento no puedo deciros mucho más, yo estoy igual así que no significa esto que voy a estar de momento sin subir vídeos si tuviera que estar un tiempo sin poder hacerlo ya avisaré pero sí que a lo mejor no puedo hacer dos vídeos diarios sino uno y tampoco voy a poder seguir el horario de ahora subo Pokémon ahora subo el juego independiente que me toca sino que más o menos intentaré hacerlo en función de cómo pueda estar yo hablando o de mi estado en ese momento ahora mismo estoy mucho mejor, estoy con un montón de medicamentos que parezco que estoy drogada total, madre mía y demás y bueno, ahora mismo estoy bien pero un poco débil aún entonces mañana yo creo que estaré mejor porque básicamente cuando más me molesta es cuando me tocan o me palpan o cuando estoy sin medicamentos de mientras estoy aquí que bueno, no para ponerme a bailar pero bueno, algo que otro movimiento bueno, básicamente eso no tengo mucho más que añadir bueno, me trataron muy bien en el hospital y demás y tengo el cuerpo entero lleno de picadas porque mis venas son horribles son muy finas no sé si os pasa a ustedes pero quien tenga las venas finas sabrá de lo que hablo cada vez que toca ir al médico a un análisis de sangre o algo similar es horrible, es como un matazanos sabes que te van a pinchar cual cochinillo con suerte a ver si te pinchan bien a la primera si te rompen la vena o si te toca pinchar en otro sitio básicamente eso y nada, pues lo dicho que no os preocupéis en ese sentido porque bueno, de momento además no hay nada tampoco de qué preocuparse y bueno, yo estoy muy bien estoy muy animada estoy cansada pero no tenía hoy suficientes fuerzas para poder grabar porque estoy todo el día en la cama en plan vaga con la 3DS y la verdad que me era más cómodo avisar mediante un vídeo que por Twitter más o menos comentando a varios es más fácil hablar que estar con el móvil escribiendo y eso, vale no me gusta hacer este tipo de vídeos pero prefiero eso antes de que se sigan alimentando las cosas por Twitter o que la gente pues os podáis quedar alguno que otro un poco sin saber muy bien qué me pasa yo ahora mismo no puedo deciros nada más porque yo no lo sé sé que hay ciertas cosas que están mal y pueden ser varias cosas y de momento mejor tampoco de cantarnos por ninguna pues básicamente eso ya si hay algo más ya os iré contando pero bueno, todo bien, vale así que arriba el ánimo y a empezar iba a decir a empezar bien la semana pero estamos a miércoles oye, no, hoy es martes mañana es miércoles no, espérate mañana es jueves que es mi cumpleaños oh, Dios mío no sé en qué mundo vivo mañana es mi cumpleaños y me toca ponerme mala pero seguro yo al McDonald's voy aunque esté en el médico yo voy al McDonald's no puedo quedarme sin la hamburguesa típica de cada cumpleaños así que un saludo y pasarlo muy bien por mí por favor chao, chao, chao